Vamos a ver ahora lo que son las valoraciones de dirigentes importantes de la dirección política y otros de las fuerzas del pueblo que han visto este programa como algo que vino en el momento indicado a llenar un cometido. Vamos al primer corte de valoraciones. Adelante, señor director. Adelante, señor director. A los colectivos de dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. Daremos a conocer la de gobernanza del PRM, pero también mantendremos informado de los temas tratados por nuestro máximo líder, el doctor Léon Fernández. Quiero aprovechar este importante momento para saludar la iniciativa de nuestro distinguido amigo Gregorio Morrover, miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo, con la apertura del programa La Fuerza del Pueblo en el Exterior. Estoy muy convencido de que este programa será sumamente determinante para la orientación de las y los dominicanos en el exterior sobre el trabajo que viene realizando nuestra organización política, con el objetivo de fortalecer la democracia, de fortalecer los espacios de participación para mujeres, para jóvenes y para todos aquellos que tienen un compromiso con la patria de Duarte, Sánchez y Mella, sabiendo que tenemos un compromiso fundamental de fortalecer nuestra identidad patriótica y nuestras acciones que nos permitan tener un país mucho más desarrollado, un país con mucho mayor participación, pero sobre todo fortalecido democráticamente. Confío bastante y más que confiar estoy plenamente convencido de que todo este programa será un éxito para la fuerza del pueblo y para los dominicanos radicados en todo en el exterior. Cuenta con todo nuestro respaldo en esta importante iniciativa. Palabra. Te invito a que sintonice cada sábado a las 10 de la mañana nuestro programa La FP en el Exterior, un programa semanal donde los dominicanos en el exterior podrán conocer en un resumen todas las actividades de nuestro partido, los dirigentes y sus demarcaciones. Conducido por el compañero Gregorio Monrobert, miembro de la dirección central de nuestro partido Fuerza del Pueblo. Te invito a sintonizar con la Fuerza del Pueblo. Venceremos. Nos alegamos mucho de que compañeros hayan puesto a disposición de todos los dominicanos y dominicanas en el exterior, un programa de orientación e información, como es este programa La Voz de la Fuerza del Pueblo en el Exterior. Un programa sin duda que está destinado a orientar de manera consecuente, sistemática, veraz, a todos y cada uno de los integrantes de nuestro partido. Pero además, a todos los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior. Y esto hacía mucha falta. Hacía mucha falta porque se necesitaba tener un programa de esta naturaleza destinado, insisto, a la orientación, a la buena orientación de los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior. Para nosotros, desde aquí, dando cuenta al saber que los compañeros que están trabajando en esa dirección, nos llena de recusivo, nos entusiasma y nos dice que vamos por buen camino. El país, sin embargo, no va bien, no va bien porque tenemos ahora un gobierno que no está haciendo la cosa bien. Es un gobierno que se justifica en las crisis, se justifica en las crisis, digamos, de la pandemia, se justifica también ahora en la crisis de la guerra de Rusia con Ucrania, en los precios de los productos básicos a nivel internacional y no asume la responsabilidad que le corresponde. Por lo tanto, se necesita justamente que Fuerza del Pueblo se fortaleza, se desarrolle y que puedan surgir innumerables programas como este para garantizar la incorporación de la gente a la lucha para que podamos avanzar en la transformación de la sociedad dominicana. Y para eso, necesitamos construir un gran partido, hacer de Fuerza del Pueblo el principal partido de la República Dominicana para que pueda gobernar la nación dominicana y construir este país, conducir el país hacia buenos senderos. Enhorabuena, compañero Manuel y demás compañeros que encabezan este importante proyecto de la voz de la Fuerza del Pueblo en este lugar. Saludamos este esfuerzo de los compañeros y compañeras del Estado de Nueva York, sobre todo al conductor de este programa, las Fuerzas del Pueblo en el Exterior, al compañero Gregorio Morrovel. Desde la Secretaría de Organización nos sentimos comprometidos con esta plataforma para orientar a los miembros de la organización y a todos los televidentes dominicanos y dominicanas para orientar sobre el proceso organizativo de la Fuerza del Pueblo. Y convertirla en la primera fuerza política de la República Dominicana y garantizar en el 2024 que Lionel Fernández vuelva a ser presidente de la República Dominicana. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al compañero Gregorio Morrovel, uno de los dirigentes más emblemáticos que nosotros tenemos en los Estados Unidos y en el exterior, por la iniciativa de dar a conocer el programa La Fuerza del Pueblo en el Exterior. La Fuerza del Pueblo es una vía de comunicación que tendrán los dominicanos que viven fuera del país para conocer las actividades de nuestra organización, tanto en el territorio nacional como fuera del país, en los diferentes países del mundo donde ya la fuerza del pueblo está organizada.